Uno de los aspectos para mí siempre más controvertibles, más imposibles de aceptar por lógica, era ese pasaje del Evangelio que dice, al final habrá un solo rebaño y un solo pastor, y todos los intérpretes bíblicos, tanto evangélicos como católicos, siempre habían explicado que al final habría una sola iglesia, y toda la humanidad estaría dentro de esa iglesia, siguiendo fielmente a nuestro Señor. ¿Cómo podemos nosotros, con fines humanos, convertir a un ateo empedernido? No importa la lógica que uno utilice, yo he utilizado mucha lógica con algunos ateos y he fracasado. ¿Cómo podemos convertir a un judío de que la verdadera religión es la católica y que Jesús es el Mesías que ya vino? Imposible. ¿Cómo podemos convertir con palabras y con imágenes y con datos a un musulmán empedernido, de esos musulmanes que son capaces de arrancarle la cabeza a alguien en nombre de Mahoma, o a un budista? ¿Cómo podemos convertir inclusive a los más cercanos a nosotros, que son nuestros hermanos separados, los evangélicos, los protestantes? ¿Cómo podemos convertir a esa gente al hecho de que María es la mujer profetizada en el Génesis, de que le va a aplastar la cabeza al demonio? Eso es imposible. Ya tenemos internet, tenemos televisión y radio en el planeta entero, y no hemos convertido ni a los musulmanes, ni a los budistas, ni a los ateos, ni a nadie. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿cómo va a ocurrir eso? Andrea Trujillo y Rafael Núñez les esperan los miércoles a las 5 de la tarde en la Iglesia para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Los miércoles a las 5 de la tarde, hora este, 4 Centro, 2 Pacífico.